En seguimiento a la erupción del volcán de fuego, los parámetros de monitoreo sísmico, acústico y de observación en campos realizados por los observadores de Incibume han indicado que en las últimas horas esta actividad se ha mantenido en un descenso progresivo, lo cual se traduce en una actividad efusiva baja, permitiendo que la extrusión del material magmático disminuya drásticamente y los flujos de lava ya no sigan activos. Asimismo, los sonidos similares a locomotora de tren y turbina de avión han disminuido. Estos cambios han sugerido dar por finalizada la actividad eructiva del volcán de fuego, la cual tuvo una duración total de 32 horas. Los flujos de lava en dirección a Barranca Ceniza y Seca ya no están activos, sin embargo, aún se presentan remanentes de los mismos que irán desapareciendo en las siguientes horas. El material reciente generado por la erupción y depositados principalmente en las Barrancas Secas y Trinidad, al mezclarse con la lluvia en la parte alta del edificio volcánico, generarán lajares de características moderadas a fuertes con altas temperaturas. El número de explosiones se mantiene en un rango entre 7 a 13 por hora, expulsando columnas de ceniza a una altura de hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar, desplazándose en dirección oeste y suroeste a una distancia de 15 kilómetros. Debido a la dirección del viento, continúa la probabilidad de caída de ceniza fina en las comunidades de Panimaché 1 y 2, Morelia, Santa Sofía, El Porvenir, Yepocapa y otras en esa dirección. En las próximas horas o días, se espera seguir registrando explosiones moderadas y fuertes tipo vulcanianas, acompañadas de retumbos, ondas de choque, sonidos de desgasificación, así como avalanchas en las diferentes Barrancas. Queremos sugerirle a la Dirección General de Caminos y Covial, estar atentos a la presencia de lluvias alrededor del volcán, ya que la probabilidad de que se generen lajares de características moderadas a fuertes en las Barrancas Ceniza y Trinidad es alta, por lo cual debemos tomar las precauciones necesarias en los pasos vehiculares que se atraviesan, también en las áreas de los puentes Las Lajas y San Miguel, así como los lotes sobre la RN-14. A la Dirección General de Aeronáutica Civil, le recomendamos tomar todas las precauciones necesarias con el tráfico aéreo, ya que por las explosiones de cenizas que el volcán de fuego está emanando, pueden alcanzar hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar. A la Dirección General de Aeronáutica Civil, le recomendamos tomar las precauciones con el tráfico aéreo, ya que las explosiones con cenizas del volcán de fuego alcanzan los 4.800 metros sobre el nivel del mar. El viento persiste hacia el noreste con probabilidad de continuar desplazándose ceniza en dirección oeste y suroeste a una distancia de hasta 30 kilómetros. A la Municipalidad de Acatenango, San Juan Alotenango de Lenguat, hacer del conocimiento a las agencias de turismo, guías turistas, así como turistas que asciendan al volcán de acatenango que está prohibido acercarse, permanecer o acampar en la zona de la meseta y el camellón, debido al peligro de la caída de balísticos por la actividad explosiva del volcán de fuego, los cuales pueden causar lesiones y quemaduras graves. A la Municipalidad de San Pedro de Iepocapa se le recomienda habilitar el paso en la zona del río Pantaleón y Mineral con San Pedro de Iepocapa, ya que esta es una zona importante de evacuación para las aldeas Sangre de Cristo y las fincas que están en esta zona, esto ante la posibilidad de un lajar. A la Municipalidad de Santa Lucía, Cochumar Guapa se le recomienda habilitar el paso en el camino que conduce entre el Ingenio Pantaleón a Morelia, ya que este trayecto constituye una vía de evacuación de las comunidades Morelia, Santa Sofía, Yucales, El Porvenir, Panimaché 1 y 2 y esto también ante la ocurrencia de un lajar o una erupción volcánica. Le recomendamos seguirse informando únicamente a través del ente oficial en el tema vulcanológico que es Incibume. Nosotros continuamos con el monitoreo para brindarle la mejor información. Recuerden, somos Incibume, prevención para una mejor nación.